Sats o Nucu. Estas dos especies de insectos se consumen desde épocas prehispánicas en Chiapas. Sin embargo, mientras el gusano se consigue desde 300 pesos el kilo, el Nucu o Chikatana ronda entre mil pesos la misma cantidad. Tal vez no le han dado la importancia que le hemos dado al Nucu, pero en realidad pienso que son dos insectos que aportan mucha proteína de igual manera. Entonces, en esta región es el Nucu. Si hablamos de la parte norte, es el Sats. Allá en el Nucu no se hace mucho caso. Al igual que aquí el Sats, también no mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada región tiene sus elementos y cada uno lo conserva y le da la importancia precisamente por lo que le pertenece. Los Sats son gusanos que se generan en los árboles de caucho, principalmente en los municipios de Chilón, Ococigo, Huitiupán, Timofobel y Yajalón. El término es precisamente una palabra que en lengua soxil significa gusano. El Sats es para allá muy cotizado. La gente que vive fuera lo manda a traer, se los mandan. Hay que saber, al igual que en el Nucu, cuándo sale. El Sats hay que saber cuándo se corta. No se corta cuando todavía tiene cachito. Si el gusanito tiene su cachito, se va a cortar cuando ya cayó el cachito y ya está macizo. Si lo cortas con cachito, te da una gran diarrea. Entonces, no, no, todo tiene un porqué y cada lugar conoce, ¿verdad? Esos elementos, esos tips, ¿verdad? Que tiene que saber. Un grueso de la población de Chiapas espera con ansia los meses en donde se puede disfrutar de este gusano, el cual es preparado de distintas formas e incluso es mandado a otras regiones y países. Hay que quitarle la cabecita y jalarlo y sale todo y queda una tripa lavada, limpia. Entonces ya hay que cocerla y ya después se escurre y se sofríe con cebolla, con chile de árbol, se le puede poner ajo. Y eso lo sirve en esa temporada en todas las cantinas. Así como hay Nucu aquí, allá hay Sats en todas las cantinas, en todos los restaurantes, lo venden también como botana. Y así, a medio cocer, lo empaquetan y lo mandan. Así como el Nucu igual, lo empaquetan y lo mandan. Para algunos paladares, el posar un insecto en la boca puede resultar la sensación menos agradable. Sin embargo, la entomofagia es una práctica que se sigue manteniendo vigente. Para algunos, puede representar hasta un lujo debido al costo de los productos. Sabia Gusano, va a decir, pero no te puedo decir, o sea, es como el Nucu, decimos una descripción. No hay como, es el que lo pruebe, va a saber, al dorarlo se hacen chicharrón, prácticamente. Sí, depende cómo lo hacen, pero lo hacen doradito, es un chicharrón. Tiene una textura de chicharrón, no sabor, es una textura que tienen como de chicharrón. Por kilo, generalmente lo vendían el año pasado, todavía en 300, 400 pesos. El Nucu se descareció el año pasado y es porque antes estaba mucho más barato. Es el año pasado que no hubo porque se subió de una vez de precios, pero igual. Con imágenes de Christopher Canter, para Lerda Chiapas, Eric Chandoní.